Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegialas, colegialas, colegialas lindas Colegialas, colegialas lindas Colegialas, colegialas, colegialas Colegialas, colegialas lindas Colegialas, colegialas, no seas tan coqueta Colegialas, colegialas, bendime que sí Conequí a la, Conequí a la, Conequí a la linda Conequí a la, Conequí a la dulce hasta tu peta Conequí a la, Conequí a la, Conequí a la, Conequí a la linda Conequí a la, Conequí a la dulce hasta tu peta Conequí a la, Conequí a la, Conequí a la dulce hasta tu peta